La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, y estoy en comunicación con Laurence Pantan, que es coordinadora del programa de transparencia en la justicia en México. Evalúa. Laurence, te saluda esta mañana. Buenos días. Muy buenos días. A ti y al auditorio. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y quiero hablar sobre esta confrontación que se ha dado incluso desde el presidente de la República, en la que se han ido denostando a jueces y al Poder Judicial en lo general. Y esto polariza el ambiente, lo enrarece y hace que los jueces en México estén trabajando de una manera muy similar a los periodistas, bajo el riesgo de su integridad física por las decisiones que deben de tomar. ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de este Centro de Investigación México Evalúa? Pues sí, nos preocupa sumamente lo que está pasando. En este momento hay un ambiente efectivamente muy preocupante, muy pesado para el Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel local. Y, de hecho, uno de los protagonistas de estas amenazas al Poder Judicial es el gobernador de Veracruz, este Cuitláhuac García. Hace unas semanas, él organizó una manifestación afuera de la corte donde llevó a Otáudas con las imágenes de la presidenta de la corte, Norma Piña, y del ministro Pérez Dayán, ¿no? diciendo que eran corruptos y que debía de haber una transformación del Poder Judicial. Pero el problema es que esas amenazas lo que implican es que los jueces no puedan tomar sus decisiones en tranquilidad como deberían de hacerlo. Y esto se intensificó en las últimas semanas cuando en Veracruz precisamente una jueza, la jueza Angélica Sánchez Hernández, fue detenida una primera vez hace dos semanas en Veracruz y luego fue puesta en libertad y luego fue detenida nuevamente el viernes en la Ciudad de México y trasladada a Veracruz y de hecho puesta en prisión preventiva. El tema ahí es que cuando se la detuvo, el gobernador dijo que era porque ella había tomado una resolución incorrecta al no vincular al proceso al presunto responsable de un homicidio. Ahora, ella en realidad en esta resolución, es importante decirlo, en un primer momento había vinculado al proceso a esta persona, que su nombre es Itiel N, y luego esta persona solicitó un amparo que ganó y un juzgador federal le dijo a la jueza que tenía que volver a reponer su resolución y valorar mejor las pruebas. Y eso es lo que la llevó a la jueza Angélica Sánchez a finalmente no vincular al proceso a esta persona. Ahora, el gobernador dice que la jueza es corrupta y que por esto tomó esta resolución. Lo interesante es que en realidad cuando detuvieron a la juzgadora en un primer momento en Veracruz, la versión de la policía es que la detuvieron por una infracción de tránsito y que cuando la intentaron detener, ella disparó un arma y cuando la sometieron, encontraron droga en su vehículo. Esto tengo que decir que es una versión que fue obviamente rechazada por la jueza que dijo que no sucedió así, que cuando la detuvieron, la sometieron, le obligaron a disparar un arma y le sembraron droga en su vehículo. Entonces, y sabemos que este, diría, este escenario, este guillón, es uno que hemos visto muchas veces, porque es uno que ha utilizado la policía cuando quiere fabricar culpables. El hecho de que ahora lo estén haciendo con una jueza es muy preocupante porque en ese caso no solamente amenazan a una persona, sino lo que hacen es amenazar la independencia judicial. Y esto nos debe de preocupar sumamente a todos nosotros. Y finalmente, como lo decía, habían soltado a la jueza porque estas acusaciones de la policía eran muy inverosímiles y sabían, creo, que no iba a poder sostenerse en un juicio. La soltaron, ella vino a la Ciudad de México, invitada por el Senado, y en particular el senador, entonces senador Ricardo Monreal, quien le demostró su apoyo. Y al día siguiente, el viernes pasado, fue detenida nuevamente en la Ciudad de México y trasladada a Veracruz. Y en este caso, le acusan ahora de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Entonces, lo que parece ser es que hay una persecución de esta jueza porque en un momento la acusan de algo, en el momento siguiente de otra cosa, y finalmente, realmente, la razón de detenerla parece ser la que dio el mismo Cuitláhuac García. Es decir, no está contento con una de sus sentencias, entonces esto es motivo suficiente para detenerla. Cuando en realidad, pues en ninguna ley se prevé que se pueda detener a un juzgador por una de sus resoluciones. Ahora, si el juzgador incurrió en algún tipo de irregularidad, que esto, pues, solamente una investigación podría decirlo, pues, efectivamente, precisamente se tiene que investigar. Pero quien tiene que investigarlo en un primer momento sería el mismo Consejo de la Judicatura, en este caso del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Ahí el problema es que la presidenta del mismo Poder Judicial ha demostrado ser bastante, digamos, pues, poco objetiva en este caso. Pues, en realidad, al parecer, ella reclamó a la jueza por su resolución, cosa que normalmente un presidente o un Poder Judicial no debería de hacer, porque, de nuevo, los juzgadores son libres de sus criterios, porque esos criterios se basan en el derecho. Claro, por supuesto. Y no solamente ha habido casos de detenciones, ha habido casos de asesinatos de jueces de los que no hay una investigación completa, ni seria, ni consolidada, ni culpables, ni involucrados, nada. Y pasan los años y cada vez más este tipo de agravios se consolidan y se polariza a la población partiendo de la base de que desde el poder se critica la acción de los jueces y a todos se les pasa por el mismo rasero. Todos son corruptos. Y luego, entonces, la acción de la justicia tiene un doble obstáculo. El obstáculo mismo de tomar determinaciones que van muchas veces en contra de delincuentes confesos o por confesar, y, por otra parte, de un Estado que se le echa encima para tratar de confrontar a los poderes y ganar en todo ello para un poder central. Esto es algo que ha hecho con mucha claridad una observancia. México evalúa y aquí Leoran Spantan nos da a conocer una serie de hechos que descalifican a los poderes ejecutivos, en este caso, el estatal, ahí con el gobernador del Estado, con el señor Cuitlavo García, que pesan en contra de una impartidora de la justicia que no tiene que pasar por este tipo de formas de coerción, de presión, en un país en el que la libertad y la justicia tendrían que ir de la mano de un poder que les dé su autoridad moral y ética para actuar o para dejar de hacerlo. No puedes descalificar al poder judicial en su conjunto. Estaremos siguiendo como tú, Laurence, este caso oprobioso y espero más adelante tener información sobre esta juzgadora, Angélica Sánchez Hernández, y un resultado que nos dé satisfacciones a la sociedad mexicana. Tenemos que estar tranquilos que nuestros jueces también lo están. Muchas gracias por estar conmigo esta mañana. No, muchísimas gracias por la oportunidad y solamente para concluir decir que efectivamente nosotros estamos pidiendo que se respete el debido proceso y los derechos de esta jueza porque nos parece sumamente preocupante como decía, no solamente por el caso de esta jueza sino por todo lo que representa de amenazas contra todos los juzgadores del país. Muchísimas gracias. Gracias, Laurence. Gracias por tu por tu presencia aquí con nosotros. Laurence Patan que es coordinadora del programa de transparencia en la justicia por México Evalúa. Informar es nuestro compromiso. Opinar nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. centralfmequilibrio.com Espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio marcando el cambio que México necesita.